El armario de juguetes. Para Pepe y George, ya es hora de dormir. Por todos los cerdos. ¿Por qué están todos estos juguetes en sus camas? Aquí es donde viven. Rápido, pongan sus juguetes en la canasta de los juguetes. Pero la canasta está llena. Sí que lo está. Quizá necesiten un armario de juguetes. Sí, creo que puedo hacer uno mañana. La última cosa que hiciste, papá cerdito, fue esta repisa. Me siento orgulloso por eso. Pero papi, está toda floja. La usamos como resbaladilla para Teddy y el señor dinosaurio. Está bien. Vamos a comprar un armario de juguetes. Podemos comprar uno ahora, en la computadora. ¡Hurra! Mamá cerdita usa la computadora para comprar el armario de juguetes. Ajá. Ahora, ¿cuál debemos comprar? ¿Podemos comprar este, por favor? Ese se ve perfecto. Mamá cerdita, compra el armario de juguetes. Felicitaciones. Acaba de comprar su armario de juguetes. ¡Ah, qué bien! Es de mañana y el señor Zebra, el cartero, tiene una entrega especial. ¡Correo! Entrega especial para la señorita Peppa y el señor George. ¿Qué es esto? Es el armario de juguetes. ¡Ah! Creo que se ve un poco plano. Sí, tú lo tienes que ensamblar. No te preocupes, Peppa. Será muy fácil para mami y papi el ensamblarlo. Hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Ahora qué hacemos? Ahora ensamblaremos el armario de juguetes. ¡Sí! Es extraño. No trae instrucciones. Tal vez sea fácil de ensamblar y no necesita instrucciones. Mami, ¿podemos ayudar? Sí. Primero, necesito una repisa. Aquí hay una repisa verde. Gracias, Peppa. Ahora necesito cuatro patas. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro patas azules, mami. Qué bien. Acabaremos en un instante. Aquí hay una puerta roja, mamá cerdita. Gracias, papá cerdito. Listo. Terminamos. Buen trabajo, mamá cerdita. Está muy pequeño. ¿Cómo vamos a meter ahí nuestros juguetes? Es demasiado pequeño. ¡Oh! George encontró otra pieza. Ah, tal vez sea una repisa de repuesto. ¿Y todas estas piezas lo son? ¡Ay, no! El armario está muy pequeño porque mamá cerdita no usó todas las piezas. Tenemos que desarmarlo y comenzar de nuevo. ¡Ay, no! Si tan solo tuviéramos las instrucciones. ¿Quién podrá ser? Hola. Acabo de encontrar esto en mi camioneta. ¡Son las instrucciones! ¡Ah! Esto hará más fácil todo. ¡Hurra! Las instrucciones parecen muy complicadas. No entiendo nada de nada. Déjamelo a mí, papá cerdito. Disfruto mucho ensamblando este tipo de cosas. ¿En serio? ¿Podemos ayudar, de todos modos? Pueden poner la tetera. Tomaré una buena taza de té. Con seis cucharadas de azúcar, por favor. Todos preparan el té y las galletas para el señor Zebra. ¡Hora del té, señor Zebra! ¡Guau! El señor Zebra ensambló el armario de juguetes. ¡Por todos los cerdos! ¡Eso fue rápido! Sí. Y ya puse todos sus juguetes adentro. ¡Uuuh! Gracias, señor Zebra. Pero no hay espacio para estos dos. ¡Ah! Pobre Teddy y el señor Dinosaurio. ¿En dónde van a vivir? ¿Por qué no comprar un armario más sencillo de ensamblar? ¡No! Tengo una mejor idea. Teddy y el señor Dinosaurio pueden vivir en sus camas. ¡Pero, mami! ¡Ahí siempre han vivido! Sí, lo sé. Y es por eso que es una buena idea. Barquito de juguete. Los patos nadan en su estanque. ¡Están muy felices! Aquí está Peppa, George, mamá cerdita y papá cerdito. ¡Hola, patos! Los patos quieren pan. Lo siento, señores patos. Ahora no tenemos nada de pan. ¿Saben qué traemos? Un barco de juguete. Peppa trae su barquito de juguete. Y George trae su barquito de juguete. Vamos a preparar tu barco, George. El barco de George funciona al darle cuerda. ¡Rápido, George! Pone el barco en el estanque antes de que acabe la cuerda. A George le fascina su barco de cuerda. Mami, ¿puedes preparar mi barco? Tu barco no necesita que lo prepare. El barco de Peppa es un barco de velas. El aire hace que se vaya solo. No me gusta mi barco. No hace nada en el agua. Eso es porque no hay mucho viento hoy. Tal vez con un poco de ayuda. Soplo y soplo y tu barco se irá solo. ¡Hurra! ¡Se fue muy rápido! A Peppa le fascina su barco de velas. Ya llegó la amiga de Peppa, Suzy Oveja. ¡Hola a todos! ¡Hola, Suzy! Jugamos con nuestros barcos. Tengo mi barco de velocidades. ¿Tu barco es de cuerda? No, es de baterías. El barco de Suzy usa baterías para poder funcionar. ¡Qué gran barco de velocidades! ¡Ay, lo siento, señor Pato! Aquí llega Danny Perro con su abuelo. ¡Hola a todos! ¡Hola, Danny! ¡Miren! Mi abuelo me hizo este barco con aspas. ¡Oh! Tengo que decir que es impresionante. ¿Cómo funciona? Es un barco a vapor. Solo muevo esta palanca. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué fantástico barco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Squick, squick! Aquí está Rebeca Liebre con su mamá. ¡Hola a todos! ¡Hola, Rebeca! Estamos jugando con nuestros barcos. Desearía tener un barco. Rebeca Liebre no tiene un barco. Tengo una idea. Por suerte, traje mi periódico. Solo necesito una página. ¿Qué página podría ser? Noticias, deportes... ¡Ah! La página de moda. La página de modas, no. Está bien. Voy a usar la página de negocios. Cuando era un pequeño cerdo, acostumbraba doblar el periódico de esta manera. ¿Qué hace Papá Cerdito? Para hacer un barco de papel. Papá Cerdito hizo un barco de papel. Gracias, señor Cerdito. George quiere un barco de papel también. Creo que lo puedo hacer con la página de los deportes. Por favor, ¿me hace uno? ¡Y a mí! ¡Claro que sí! Papá Cerdito hace barcos de papel para todos. Hagamos una carrera. Buena idea, mamá Cerdita. Podemos soplar y soplar los barquitos de papel. Todos respiren profundo. En sus marcas listos, soplen. Tenemos un ganador. ¿Quién tiene la página de deportes? Es el barco de George. George es el ganador. ¡Hurra! Me gustan los barcos. Pero me gustan más los barcos de papel. ¡A mí también! Es hora de regresar a casa. Todos tuvieron un gran momento. ¡Adiós! ¡Adiós, señores patos! ¡Nos vemos pronto! Los patos disfrutaron los barcos de juguete, pero prefieren tener el estanque para ellos. ¡Papá Capitán! Peppa y su familia toman prestado el bote del abuelo para este día. Recuerda, papá Cerdito, presiona la palanca hacia adelante cuando quieras avanzar. Entiendo, abuelo Cerdito. Adelante y hacia atrás para regresar. Y regresar. ¡Fácil! Y por favor, cuida mucho mi bote porque lo acabo de pintar. ¡Oh, abuelo Cerdito! ¡Qué viejo tan quisquilloso eres! ¿Mi tripulación está lista? ¡Sí, papá Capitán! ¡Entonces, vámonos! ¡Uy! El bote está regresando. ¡No! ¡Cuidado con el puente! ¡Ups! ¡Uf! Eso estuvo cerca. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Que se diviertan! Espero que mi bote regrese en una pieza. Deja de preocuparte. Va a estar bien. Peppa, toca la campana. ¡A la orden, papá Capitán! Tengo un poco de hambre. Yo también. El abuelo nos dejó un almuerzo en la galera. ¿Qué es una galera? Una galera es una pequeña cocina. Síganme. Peppa y George van adentro del bote. ¡Guau! ¡Qué cocina tan pequeña! ¿En dónde está el almuerzo? El lugar indicado sería... ¡Eso no es un almuerzo! Entonces debe estar aquí. ¡Y eso no es un almuerzo! Esta cocina tiene todo en el lugar incorrecto. ¡Guau! ¡Televisión! Papá Cerdito no encuentra el almuerzo. ¡Es imposible! Si esta fuera mi cocina, el almuerzo estaría... ¡Aquí! ¡Ah! ¡Bien hecho, Peppa! Peppa encontró el almuerzo. ¡Delicioso! ¡Ah! ¡Los señores patos! ¡Hola, señores patos! ¿Quieren un poco de pan? A Peppa y a George les encanta alimentar a los patos. ¡Cuidado! ¡Plantas grandes a la vista! No te preocupes. El bote del abuelo pasará sin problemas. ¿Estamos atorados? No. Podemos ir de reversa. ¿Y ahora estamos atorados? Sí. ¡Ay, no! El bote del abuelo está atorado en las plantas. Voy a dar un empujoncito. ¡Con cuidado, Papá Cerdito! Sé lo que estoy haciendo. Cuando diga ahora, enciendan el motor. ¡A la orden, Papá Capitán! ¡Ahora! Papá Cerdito logra sacar el bote de las plantas. ¡Hurra! ¡Rápido, Papi! ¡Salta el bote! ¡Ay, no! Papá Cerdito se quedó atrás. ¡Nada! ¡Rápido, Papi! ¡Apaga el motor! ¿Qué está diciendo? ¡Apago el motor! Papá dice que apagues el motor. ¿Estás bien, Papá Cerdito? Sí, estoy bien. Pero regresemos a casa antes de que tengamos más aventuras. ¡A la orden, Papá Capitán! Ya se tardaron mucho. Espero que mi bote esté bien. ¡Mira! ¡Ahí vienen! ¡Hola! ¡Hola! Voy a estacionar el bote. Estacionas un auto, pero un bote lo tienes que anclar. ¡Te mostraré! Abuelo Cerdito va a anclar el bote. El secreto para anclar es hacerlo con mucho cuidado. ¡Cuidado con el puente! ¿Qué? ¡Cuidado dentro de ti! ¡Vamos! ¡No fue mi intención hacer esto! ¡Miren! ¡El abuelo chocó su bote! ¡No importa, abuelo! ¡Te podrás divertir mucho al repararlo! ¡Eso es cierto! ¡A mí me fascina reparar cosas! ¿Te ayudo a reparar tu bote, abuelo? ¡Oh! ¡Por supuesto que sí, Pepa! Los anteojos. Pepe y George juegan con Pedro Pony. Van a saltar en los charcos de lodo. Pedro se resbala y pierde sus anteojos. ¡Ney! ¿Dónde están mis anteojos? Sin anteojos, Pedro no puede ver muy bien. ¡Uh! ¡George encontró los anteojos de Pedro! ¡Uh! ¡No, George! Aquí tienes. ¡Gracias! Pedro, ¿por qué usas esos anteojos? ¡Los necesito! El oculista me los recetó. ¿Qué es un oculista? Mi papá es un oculista. Él te revisa de que veas bien. ¡Oh! ¿Ve adentro de tu cabeza? Hace un examen de la vista. ¿Te hago un examen de la vista? ¡Sí! ¡Hazme uno! ¡Muy bien! ¡Qué interesante! Cierra un ojo y dime lo que ves. Puedo ver a George. Ahora cierra los dos ojos. Ya no puedo ver nada. ¿Con qué no ves nada? Es muy, muy interesante. Creo que necesitas anteojos. ¡Ah! ¿En serio? Sí. ¡Pedro! ¡Hora de irnos! ¡Adiós, Pedro! ¡Adiós! ¡Mami! Necesito anteojos. ¿Qué? Pedro me hizo un examen de la vista. Y necesito anteojos. Estoy segura de que tus ojos están bien. No, mami. Cuando cierro mis ojos, no puedo ver nada. Pero nadie puede ver nada cuando cierras los ojos. ¡Ah! ¿Qué es eso de que necesitas anteojos? Pedro sabe mucho de anteojos. Su papá es oculista. Muy bien, Peppa. Vamos a llevarte al oculista para un buen examen de vista. Pues vamos ahora. George, ¿tú quieres un examen de la vista? No. Peppa está con el oculista. El señor Pony es el oculista. ¡Hola, Peppa! Por favor, siéntate. Ahora, dime, ¿en qué puedo ayudarte? Necesito un examen de la vista, por favor. ¡Por supuesto! Colócate estos anteojos especiales. Y después, mira el cartel. El señor Pony le hará un examen de la vista, Peppa. ¿Puedes leer estas letras para mí, por favor? Muy bien. A, B, C, D, E, F. Bien. Ahora estos números, por favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Perfecto! Y por último, estos colores. Rojo, verde, anaranjado, azul, amarillo, morado. ¡Excelente! Mientras veo los resultados, ¿quieres escoger algunos anteojos? Sí, por favor. ¿Qué te parecen estos anteojos? Muy graciosos. A ver, ¿te gustan estos, Peppa? ¡Son muy grandes! ¿Qué tal estos? ¡Guau! Me gustan mucho estos, mami. Sí, Peppa. Te ves fantástica. Me veo fantástica. Buenas noticias. Peppa, tienes la vista perfecta. Oh, entonces no necesitan de ojos. No. Pero es que en verdad querían de ojos. Oh. Pero creo que puedes usar estas gafas de sol. ¡Sí! ¡Gafas de sol! Aquí tienes. ¡Fantástico! Espero que esté asoleado todos los días, para que siempre pueda usar mis gafas. ¡A nadar! Peppa y su familia están en la piscina. Papá cerdito usa su traje de baño. Mamá cerdita usa su traje de baño. Peppa usa su traje de baño. ¡Deprisa, George! ¡Todos te estamos esperando! George usa su traje de baño. Peppa, George, dejen que papá les ponga sus flotadores. ¡Listo, George! Tus flotadores te hacen ver más grande. ¡Ahora yo! ¡Bien! ¡Ahora ya podemos ir al agua! ¡Hurra! Es la primera vez que George está en la piscina. ¿Por qué no metes un pie al agua, George? Tal vez debas intentar con el otro pie. Tal vez George pueda meter los dos pies al mismo tiempo. ¡Buena idea! ¡Bien le he hecho, George! ¡Pero no hay por qué salpicar tanto! Llega Rebeca Liebre con su hermanito Richard Liebre. ¡Hola, Rebeca! ¡Hola a todos! ¡Richard, sostente de esto! ¡Para que practiques la patada con tus piernas! George, ¿quieres practicar la patada con tus piernas? ¡Muy bien! ¡Pero trata de no salpicar! Los niños grandes no salpican. Somos muy buenas para nadar. Cuando George y Richard sean grandes, entonces van a nadar como nosotras. ¿Verdad, Rebeca? Sí. ¡Richard tiene una regadera de juguete! ¡Basta, Richard! ¡Ay, no! ¡Richard arrojó su regadera a la piscina! ¡Mami! Lo siento, Richard. No la puedo alcanzar. Está muy profundo. ¡Mami! No puedo nadar bajo el agua. Yo tampoco puedo nadar bajo el agua. Por favor, sostén mis gafas, mamá cerdita. ¡Ah! ¡Hurra! ¡Aquí tienes! ¡Cui! ¡Cui! Buen trabajo, papá cerdito. Yo soy bastante bueno para nadar bajo el agua. ¡Oh! La regadera es para bebés. Papi, ¿podemos saltar desde el trampolín? Lo siento, Peppa. Los trampolines solo son para los adultos. ¡Alégrense las dos! ¡Pueden verme hacerlo! ¡Ay, papi! ¡Tu estómago está muy grande! ¡Ah! ¡Qué absurdo! Gané trofeos enclavados cuando estaba más joven. Eso fue hace mucho tiempo, papá cerdito. ¡Qué suerte! Me he mantenido en forma y fuerte. Por favor, mamá cerdita, toma mis gafas. Verán mejor si me observan desde afuera. ¡Por favor! ¡No nos salpiquen mucho, papi! Puedes apostar a que no lo haré, Peppa. Ah, creo que necesito un trampolín más alto. Por favor, ten cuidado, papá cerdito. ¡Sí! ¡No nos salpiques mucho, papi! ¡Ja, ja, ja! ¡Tranquila, Peppa! ¡No nos salpiques, papi! ¡Te dije que no lo haría! ¡Muy bien, papi! ¡Bien hecho, papá cerdito! No necesito mi toalla. Tengo una manera muy especial de secarme. Papá cerdito salpica a todos de agua. ¡Papá cerdito! ¡Discúlpenme todos! ¡El apagón! Ya casi es de noche. Peppa y George están en la sala bailando su canción favorita. Papá cerdito está en la entrada aspirando la alfombra. Y mamá cerdita está en el estudio haciendo trabajo importante en la computadora. ¡Oh! 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 ¡Mami, papi! Está oscuro. Y la música se apagó. Y mi aspiradora no funciona. Y mi computadora se apagó. ¡Oh! Mamá cerdita intenta encender la luz, pero esta no se enciende. Debe ser un apagón. ¿Qué es un apagón? Un apagón es cuando no hay electricidad. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es la que hace que en casa funcione todo. ¿Puedo regresar la electricidad otra vez? Sí. Pero por lo mientras, necesitamos una linterna. Creo que hay una linterna en el sótano. De acuerdo. Iré a buscarla. ¿Vas a estar bien, papá? ¡Oh! Voy a estar bien. Puedo ver muy bien en la oscuridad. ¿Quién puso eso ahí? ¡Oh! Papi, ¿estás bien? ¡Sí! Es que está muy oscuro aquí abajo. ¡Oh! Acabo de recordar. Y creo que la linterna está en la cocina. ¡Ajá! Mamá cerdita encontró la linterna. ¿Puedo llevar la linterna, mami? Está bien. George, mírame. Peppa hace un rostro gracioso. No es nada, George. Es tu hermana Peppa. Es mejor decirle a papi que encontramos la linterna. Papá todavía está en el sótano buscando la linterna. Estoy seguro de que está por aquí. ¡Papi! ¡Encontramos la linterna! Por suerte, estuve en la cocina todo el tiempo. ¡Qué golpe de suerte! Ahora, solo nos queda esperar hasta que la electricidad regrese. ¿Cuánto tiempo tardará exactamente? Ah, yo diría que exactamente mucho tiempo. ¡Ajá! Pero George y yo queremos seguir bailando. ¡Ya sé qué podemos hacer! ¡Podemos ver televisión! ¡Ah! ¡No enciende! La televisión necesita electricidad también. ¿En serio? ¡Sí! ¡Oh! ¿Ahora qué vamos a hacer? En años antiguos, cuando no existía la televisión, los niños tenían que inventar sus propios juegos. ¡Ya sé! ¡Necesito una caja de cartón! ¿Qué hace Peppa? ¡Mami! ¿Puedes hacer un agujero en la caja, por favor? ¿Para qué? ¡Ya verás! Mamá Cerdita hace un agujero en la caja de cartón. Aquí tienes, Peppa. ¡Gracias! Ahora siéntense todos allá. Peppa y George apunta con la linterna hacia mí. ¡Bienvenidos a Peppa Noticias! ¡Yo soy Peppa Cerdita! Peppa hizo su propia televisión. Hoy, el mundo entero dejó de trabajar porque hubo un apagón. Y toda la electricidad se fue. Muy bien, Peppa. Papá Cerdito dice que la electricidad no regresará por mucho, mucho tiempo. ¡La electricidad regresó! ¡Hurra! ¡Oigan! ¡Todavía no termino! ¡Apaguen las luces! Está bien, Peppa. Bien. Tengo noticias muy importantes. La reina encontró más electricidad. Y dice que todos pueden estar felices de nuevo. ¡Qué bien, Peppa! ¡Hurra! ¡Vamos a bailar! Peppa disfrutó mucho el apagón, pero está feliz porque regresó la luz. ¡Hurra! ¡Vamos a bailar! Gracias.